RICPAPEL SPORT Gracias al auspicio de 100K SPORT PRONÓSTICOS DEPORTIVOS RICPAPEL SPORT Amigos, ¿qué tal? Antos jugadores de fútbol Pero hoy día vamos a una nueva área Que se llama UFC Que también tiene gran hinchada Es parte de todos los que nos gusta el deporte Se viene el Chito Vera Aquí estamos los ecuatorianos apoyando Aunque bueno, falta el escudo Pero es por Ecuador Va a pelear con Rockford Me parece que es puertorriqueño Y no es favorito el Chito Vera Supuestamente Pero vamos a ver qué sería hoy día Ecuador mantiene firmas las esperanzas Que el Chito Vera hoy día pueda lograr ese triunfo Así que lo vamos a apoyar Vamos a esperar pues aquí el desenlace de esto Ojalá que dure un tiempito Pues que nos pueda emocionar a todos Y con Chito Vera la gente aquí Listos Vamos a la pelea ¡Viva Ecuador! ¡Tepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep empiezaepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep con la esperanza, como dijimos, de que pueda triunfar nuestro crédito allá en Estados Unidos me parece que está en la pelea, ¿no? ya estamos las 9 de la noche y todos los clientes aquí siempre en Las Vegas al menos que los otros sean... estoy esperando más allá la parada acá, en el país, voy a apoyar a los que nos caguen, pero bueno ¿qué señores? 5 minutos, vamos Chito dale carajo dale carajo vamos con la patita hace, déjela, chiquito tiene que llevarlo al piso estamos mal ahí, estamos mal epa, epa, lanza un golpe pues no, nunca, nunca se para, nunca yo me he matado, mirando en manos de la fusión nunca lo sé ya, eso no es ya, ya eso no se pasa a escurriar los golpes están listos a 31 ¿eh? 31 golpes le han conectado a... ay, 11 nomás eso tiene que haber mucho con puntaje nunca pasa el golpe de la vida epa esto sí me interesa ver entra, entra es muy bueno es muy bueno no venimos con mucho más esta febrera estelar del día de hoy entró Chito, ver el rum es no, el caso estamos muy librados primer microtiempo vamos perdiendo espuma segundo rum señores vamos Chito, levanta, levanta que estemos débiles primero ¿ah? si, en el momento no les interesa yo los trae uno hay que decirlo no los traen no los traen el sorteo no los pasan no los pasan es decir, va a pelear y no pelear a nada es decir, va a pelear vale eso, vale eso ay, ay, ay Ahí vas a tener más rápido hermano, el calambaroso tiene más rápido, si vea la humildad, quiere más rápido, con la sierra no le puede ganar nada más, con tu brazo es más lleno, en el piso, en el piso, en el piso, en el piso, pelea, 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 sí, ve, es rectísimo, sí, esa es el primer golpe que le da, desde que inició. Bueno, ese chico se ha caído al piso, ya no, el piso, a la campana, a la campana, a laột, en serio. No le peguen la cara, hoy lo matan una vez, por pendejo, no aprovechó ahí, salado. Vamos a utilizar la lucha, vamos a utilizar la lucha, eso le vamos a pegar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a utilizar la lucha para quemar tiempo. Eso va a ser. Eso abrazo ahí, son los turnos. La campana, la tarra. ¡Esa es! ¡Pierna, pierna! ¡Vamos! Otra, otra, otra ching. ¿Saben que si es por evaluación va a perder? ¡Estamos juntos, el ley, pío! ¿Edición unánime? Sí. Un programa que está con la especialidad de la casa que suena. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, oye! ¿Cuáles son los de nuevo el toñaño? ¡Tres segundos, dale! ¡Esa es! ¡Vamos, vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Alex! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ya, cabalos! ¡Dale, chucha! ¡Otra vez la campana, maldita sea! ¡Qué luto! ¡Chamada! ¡La pierna, Rodri! ¡La va a perder por cojudo! ¡La va a perder, Rodri! ¡La va a perder, Rodri! ¡Hadme caso por lo que va a hacer, Rodri! ¡La va a perder, Rodri! ¡La va a perder, Rodri! ¡Por qué lo toqué ahora! ¡Eh! Es que no le dicen. El hermano está calculando. Quiere pegarle a uno bien pegado. Tiene que decirle los... Llegó el momento más esperado por todos los ecuatorianos. Y viene junto a nosotros 100K Sport. Pronósticos deportivos. Abre tu cuenta gratis o recarga tu saldo y convierte tu pasión por los deportes en ganancias de dinero en efectivo. 100K Sport. Pronósticos deportivos. Disfruta todos los partidos de fútbol en nuestros locales y demuestra tu habilidad y conocimiento en todos los deportes. Ya en todo el Ecuador. 100K Sport. En este cuarto ya tienen que matarlo. No sé si recuperó el Ropón ahora porque lo conectó con esa rodilla. Bueno, cuarto Ropón. Ay, Dios mío. Se levantó, Chito. Vamos, Chito. Venga, ese cuarto acaba listida eso ya. Ahorita ya creo que Chito van a por puntos. No, por las dos. No, no, no. Esas dos cajas son un mortario, vamos. Oye, pero no entiendo cómo el C. tambaleó el otro que le hizo. Vea, 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 vea. La única forma de ganar es noquear. El Náñez se sentó, es que tenía para noquear los jugadores de la rodilla. Que no está sanito la carga. Ah, no quiere dar para... ¡Uy, uy, uy! ¡Ele, chico, madre! ¡Ele, mata, Dios, pate! ¡Va, anda, 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 vamos! Mira, no creo que él no lo debe. ¡Venga, madre! ¡Venga! ¡Tiene dos minutos! ¡Estoy despertando! ¡Vive ese bruto! ¡Ele piensa que está ganando! ¡Y por si no se lo tiran! ¡No sé, hermano! ¡Ele piensa que está ganando! ¡Ah, madre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, no, uy, uy! ¿Algo ha de apandar? ¡No pasa nada, no! ¡Está confiado! ¡Está confiado el amarillo! ¡Está confiado! ¡No se nos ha de jato de jilixxu! ¡Ahí no cuentan! ¡Sí, está contando! ¡Está ganando ahí, ayer! ¿Pero qué tiempo tiene que estar en el piso? ¡Pues, saca de nada! ¡No, que no está! ¡No, que no se lo quiera! ¡No, que no se lo quiera! ¡No se lo quiera! ¡No se lo quiera! ¡Mata, pues! ¡No se lo quiera! ¡No se lo quiera! ¡Y por eso lo quiera irse al piso! ¡Pues, hay que empezar a hacer un problema! ¡Chuta madre! ¡No se nos confusa! ¡Es como que si tenemos para el cielo el gol y nada! ¡¿Qué pasa? ¡Elo paga la cabeza! ¡Chau! ¡Ay, eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Señores! ¡Este señor está en el piso! ¡Ay, para! ¡Ay, para! ¡Este señor está en el piso! ¡Eso quiere matarlo! ¡Se tiene uno aquí en el mentor! ¡Va al minuto! ¡Se acabó! ¡Ay, no! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Tiene el tiempo ahí! ¡Ya falta para abajo de tiempo! ¡La relación es cero! ¡Ay, eh! ¡Dámosle chance al otro! ¡Vaya, ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, Chito! ¡Vamos, Chito! ¡Vamos, Chito! ¡Ay, yo no entiendo esa parte! ¡Chimón ya me ha hecho mierda! ¡Hombre! ¡Este chito es puta! ¡Hombre! ¡Lo tiene en el piso! ¡Lo que pasa es que no sabe si el más se... ¡Ay, vamos! ¡No, no! ¡Ya tres veces ha sido lo mismo! ¡No! ¡Eh! ¡Tenido cuidado por las huevas! ¡Tenido que entrar de una! ¡Miramos la masacre! ¡Ey! ¡Pase lo que pase! ¡Eh! ¡Esa de cuidado! ¡La atreve! ¡Pasa pues! ¡Qué pasa pues! ¡Qué pasa pues! ¡Qué pasa pues! ¡Quinto errado! ¡Quinto errado ya! ¡Uuuu! ¡No creo! ¡Pues puta madre! ¡Ese caribata está bien! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Vaya! 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 ¡Esa pulgreso! ¡Se ríe! 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 ¡El último! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Vamos con el último agente! ¡Rosados son los que mandan! ¡Vamos! ¡Vamos Ecuador! ¡Llegó el manaba salado! ¡Vamos! 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 ¡Nú bolas es. ¡Vamos! ¡Vamos! Más rompe elero, vamos! ¡Vamos! Más rompe la carretera allí de México! ¡Vamos! ¡Puede ser un montón de esquadráficos! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! Ese quiere que quede ganador Ganamos pues, ganamos pues, ya se acabó Ese quiere ganador Va a perder Esa puntaje es de los golpes Los males es la contra Los de ellos, las caminizoras, los de allá No sé, esos no es el jueces Los jueces no saben nadie, solo ellos ¿Tenido cada golpe que den? Sí, los de acá Tiene la decisión de los jueces Tres caídas fuertes y casi los matas Tres caídas A ver que pasa Chito Vera Salió como llegó sin tatuajes extras sin ojos, sin dientes una nariz quebrada con menos pelo ya no ve que dos hijos para siempre se le acabó la carrera ahí está con los paramédicos bueno otra persona ese señor esa es imposible Carlos Condi y el Zundig Díaz con sí mismo vayan a la cifra y la cifra para que se consapellado como Luis Chávez a nadie le dio duro a nadie le dio duro y a Carlos Condi dale los brazos que ahí pierde bien señores pimenta parece el nombre de ellos ¿qué señores ha ganado Vera? ¿qué señores ha ganado Vera? porque la otra vez le robaron claro señores oye Vera clasifica además de esperar rojaron rojaron a veces increíble con trabajo con sacrificio con dedicación todo se puede arriba de Ecuador voy a llevar el cinturón al país se va a disputar nuestro amigo dijo que perdió a Chito Vera pero le dio una lección hay que abrir el cinturón el monstruo el monstruo perdóname 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 pensaba que iba a perder el cinturón pero ha ganado Vera amigos el man se quiere lo pueden gastar ahorita el man el posar campeón no sé una increíble pelea si el man quiere le pica muchas veces lo copiaban en Chito Vera ha ganado con un castigo terrible que le ha ganado a él vamos a hacer una ventana en el monstruo vamos a hacer una ventana no lo he visto pero gracias no lo he visto ahí está mi señora bien 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 vamos Managua vamos Managua vamos Managua